nunca fue entregado al señor Figueres ni a ningún otro miembro del actual gobierno. Es la pasada administración la que debe dar cuentas de dónde se encuentra dicho informe. Acerca del nombramiento del señor Figueres como comisionado para la reconstrucción tras el huracán Otto, no sólo está apegado a la más absoluta legalidad, sino que además ha sido altamente efectivo y de beneficio para las comunidades afectadas. A un año de la tragedia, las obras ya terminadas y en proceso de construcción defienden por sí el trabajo de don Mariano. Rechazo absolutamente que el empresario Bolaños haya obtenido beneficios de las reuniones que tuvo en Casa Presidencial. Es falso y carece de sustento la afirmación que desde la Casa Presidencial se haya presionado a dependencias del Ministerio de Economía o del Ministerio de Hacienda para favorecer al empresario Bolaños o que se haya siquiera sugerido la adopción de acciones contrarias a la ley. Que quede muy claro. Bien. Así es. Bueno, estas son parte de las reacciones del presidente Luis Guillermo Soris tras el informe que se presentó anoche por esos diputados y otros que forman la comisión. Y bueno, don Rory, tal vez empecemos con usted hablando un poco sobre el presidente faltó a la prioridad. Es que esto es algo tal vez muy fuerte de decir, es decir, que faltó a la transparencia. ¿Cuál es el impacto de esto? Y además, ustedes hacen una serie de recomendaciones finalmente, pero son eso, recomendaciones. ¿En qué queda finalmente el trabajo de la comisión si no se toman en cuenta esas recomendaciones? Bueno, muy buenos días a todos ustedes, compañeros, compañeras y a los costarricenses que nos escuchan y nos ven a través del SINAR. Quisiera iniciar con algunas de las aseveraciones del presidente que sigue buscando en el pasado los desatinos de este gobierno. Señala el presidente que no es cierto que hubiera un informe que es responsabilidad del anterior gobierno. Yo le recuerdo al presidente de la República que el último director de la Ladis es el ministro de Seguridad con el que inició este gobierno. Significa que entre los funcionarios de confianza de su propio gobierno se escondía la información. Quien le debía haber entregado un informe según lo establece la ley al señor Mariano Figueres es su antecesor. El antecesor de Mariano Figueres es ni más ni menos que el primer ministro de seguridad de este gobierno, el señor Celso Gamboa. Pero además, ante la pregunta que le dice este diputado al señor Celso Gamboa, si había tenido algo de injerencia en el nombramiento de él como ministro de seguridad del señor Mariano Figueres, el señor Celso Gamboa responde, yo no dudo que el señor Mariano Figueres me haya recomendado. Esto significa que dos figuras de confianza del actual presidente fueron las que se debieron haber pasado la información del informe que existía de la DIS. Si ese informe no está o lo desaparecieron, a quien debe pedirle cuentas es a su equipo de gobierno, el señor presidente. Es cierto además que sí hubo resultados de las reuniones en casa presidencial y para no señalar las siete puntualizo una. Hay una reunión de previo a los problemas de desalmacenaje y es donde se inicia en la serie de WhatsApp entre el viceministro de Hacienda y el señor Benito Cogui en ese momento director de aduanas para lograr un desalmacenamiento temporal del cemento. Esto sólo se da y es señalado por el señor Benito Cogui porque hay una solicitud expresa al presidente. Si esto no hubiera sido cierto, la acción inmediata del presidente hubiera sido la llamada atención y el retiro del viceministerio de Hacienda del señor Rodríguez. El no hacer esto lo único que demuestra el señor presidente es que es complaciente porque las instrucciones venían de la persona que tenía que ser acatadas por el viceministro de Hacienda. Hay correos electrónicos también en el Ministerio de Economía que determinan y señalan que en dos ocasiones la presidencia pide acelerar los procesos y además otro hecho importante para determinar esa aceleración de procesos es que cuando en promedio una publicación dura 26 días en la Gaceta, el reglamento de reforma del cemento se aprobó un viernes y el día siguiente después salió publicado en la Gaceta y esto sólo se puede mover a través de la dependencia de leyes y decretos que está en casa presidencial. Y con respecto al informe, hay un peso político donde ya ha habido repercusiones y creo que quien se niegue a entender que cuando un dictamen como este sale firmado de forma unánime por los nueve miembros de la comisión de seis partidos diferentes políticos es simplemente que quiere abstraerse de la realidad política que tiene este país. Rechazo absolutamente que el empresario Juan Carlos Bolaños haya obtenido beneficios de las reuniones que tuvo en casa presidencial, dice el presidente. Sí, yo acabo ya de señalar un beneficio directo. Se le creó un sistema que después fue decretado como ilegal e inclusive llevó a la remoción del director de aduanas. Ese es sólo uno de los resultados. Hubo también reuniones donde se le recibía no como grupo corporativo sino para buscar un beneficio directo al señor Juan Carlos Bolaños donde se le pone inclusive al director jurídico para que busquen junto con los personeros de Hacienda un mecanismo alternativo porque el cemento no cumple con requisitos y no se puede desarmacenar. Beneficios directos. Hay una suspensión de seis meses de cumplir las normas para que el cemento se pueda comercializar, el chino que él está usando y los demás en el país que se ajustan a los seis meses que él necesitaba para terminar el dique de Nosara. La recomendación de esa mora se da en abril, vence en noviembre los seis meses y el dique de Nosara se ha entregado a finales de octubre, justo el tiempo para que eso se diera. Yo creo que aquí la compañera Patricia Mora o don Antonio Solís pueden señalar otros de esos beneficios que se obtuvieron en las reuniones en Casa Presidencial. Bueno, y sería interesante porque el presidente hace énfasis en que no hay pruebas, no hay pruebas. María Carmen Vargas es analista criminal, investigadora de la OIJ. ¿Cuáles fueron esas pruebas que está aportando la comisión? Buenos días. Bueno, buenos días. Bueno, propiamente la función que se desarrolló a partir de la solicitud que realizó la comisión fue recabar toda esa información de interés que ellos aportaban, la cual se configuró en una base de datos. La misma nos brindó toda esa información de interés y nos permite ir arrojando esas claves que ahora le corresponderá al Ministerio Público determinar si corresponde en algún indicio, evidencia o si corresponde para configurar un delito. La información que nosotros trabajamos y graficamos fue la que con la ayuda de los señores diputados y los asesores de estos se configuraron de mayor interés. Como repito, ahora le corresponderá al Ministerio Público determinar si efectivamente existe la configuración de algún delito. Gracias. Son pruebas que se fueron generando a partir de los distintos testimonios en la comisión, pruebas que se fueron recogiendo. Podrías explicarnos un poco, María del Carmen Vargas, ya vamos con Patricia Mora y con don Otón Solís, ya Patricia Mora está en la mesa, para que nos detallaras un poco, porque decís que son su zona base de datos, pruebas claves. ¿Cuáles serían esas pruebas claves? Sí, claro. Para toda esa información se recopiló información tanto de medios de prensa, ellos fueron una fuente de información bastante importante para la comisión y fueron como el pilar. Fue la génesis que encadenó toda la comisión y ellos jugaron un papel muy importante para recopilar información. También parte de esta información que se tomó como de importancia fue las comparecencias. Todo aquel dato de interés que los comparecientes brindaron en todos estos meses de comisión fueron tomados también de interés e igualmente todas aquellas solicitudes de información que los señores diputados pidieron a las diferentes instituciones y que muy amablemente fueron aportadas en el tiempo establecido y que también brindaron obviamente información que es trascendental para ir encajando todos los hechos que se están investigando. ¿Por qué era necesaria una investigadora del OIJ para toda esta documentación? Propiamente la función no fue investigación puesto que ya la comisión había finalizado, entonces ya la parte de investigación ya los señores diputados ya la habían concluido. Propiamente la función mía y la que se desarrolló por parte de… en colaboración con los asesores fue de organizar información, de estructurar datos y graficarlos. Entonces propiamente fue eso, no conllevó investigación por cuanto ya la comisión había finalizado su proceso de investigación y únicamente lo que se llevó a cabo fue graficar y ordenar esta información para que el informe fuera más entendible. Don Solís, doña Patricia Mora, buenos días. Buenos días. Reacciones sobre lo que dijo el presidente, claramente. Cuestiona las pruebas, cuestiona, bueno, como quedó muy claro que las decisiones de Casa Presidencial, ya respondía Ronnie Monge, presidente de la comisión, el papel de Mariano Figueres, no tendría por qué renunciar. También hay un audio de una reacción de don Mariano Figueres que tal vez ahora lo podemos escuchar, ya casi lo vamos a poder escuchar. Adelante. Bueno, muy buenos días. Yo creería que si de algo no podría ser acusada esta comisión es de haber actuado con ligereza. Realmente con el aporte invaluable de María, quien hoy nos acompaña, y realmente con el acompañamiento de tantos medios de comunicación y de una ciudadanía como empoderada, y creo que ese es un logro de todo este trabajo que se ha desarrollado. Nosotros hemos tenido alrededor, entre sesiones formales de trabajo y sesiones, hemos pasado de las 300 horas de trabajo, hemos recibido a 137, hemos tenido 137 personas a las que hemos entrevistado. Tenemos un expediente de más de 30 mil folios y no hemos de ninguna manera, haber dejado intervenir ningún otro tipo de interés. Creo que no se nos podría acusar de haber volcado la balanza para ningún sitio. Yo escuché, lo escuché con respeto, como se escucha a un presidente de la República. Escuché ayer a don Luis Guillermo. Yo tendría la impresión de que don Luis Guillermo de nuevo comete el error que cometió al inicio de que esta comisión se conformara y es de intentar ocultar un escenario que es evidente. Yo personalmente no estoy acusando al señor presidente de la República directamente de ninguna falta en su honorabilidad. Lo que se le están señalando son, a ver, son fallas en lo que pudo haber sido por la responsabilidad que él tiene en velar del cuido del país, de la hacienda pública y de los intereses de la ciudadanía. Y en ese sentido, algunas de las afirmaciones que hizo no las comparto, no son precisas. Efectivamente, después de cada una de las reuniones de don Juan Carlos Bolaños, se obtuvo, está documentado que se obtuvieron soluciones en la dirección en que el señor Bolaños lo pedía. No es cierto entonces de que no haya posibilidad de establecer esa relación causal. Y insisto, me parece que lo más importante que ha sucedido es que hemos logrado golpear a la corrupción. No se ha matado, hay un tumor que no se ha extirpado, pero que considero que es un paso adelante lo que hemos dado. Hemos ayudado a que la ciudadanía costarricense en este campo pierda un poco de la virginidad. Estamos ante el peligro de que una trama que confunde intereses individuales, políticos, partidarios con intereses económicos, termine de consolidarse y termine dañando de manera irremediable a la institucionalidad de nuestro país. ¿Qué dice don Otón Solís? Y ya vamos a escuchar la respuesta también de Mariano Figueres, director de la DIC. Yo creo que y lo que espero es que este no sea el final de todo, que el informe sea nada más el final del principio y que los entes llamados a ejecutar las recomendaciones de la comisión actúen con celeridad y que la Asamblea Legislativa rápidamente, apenas se hagan los trámites de publicación, apruebe este informe, se cambie el orden del día y se apruebe este informe. Bueno, naturalmente las personas que cometen errores reaccionan siempre diciendo que no los cometieron. nada más le voy a decir con todo respeto al señor presidente, el solo hecho de que un empresario particular, no el presidente de la Unión de Cámaras o de una federación de cooperativas, un empresario en particular tuviese citas siete veces en casa presidencial al tiempo que el empresario estaba requiriendo créditos, trámites, etcétera, significa un privilegio y una ventaja enorme, a no ser que creamos que todo empresario o toda persona que necesite algo del Estado tiene ese acceso, esa carpeta, esa alfombra roja en casa presidencial. La ley, la ética exige que todos sean iguales ante la ley, eso es lo que es peligrosísimo, cuando alguien, porque tiene acceso al poder, tiene ventajas sobre los que no tienen acceso al poder. Por ejemplo, el señor presidente, cuando se descubre que el viceministro de Hacienda daba instrucciones y decía porque el big chief, el presidente, lo quiere, es decir, si no hubiese sido que las instrucciones venían de ahí, directa o indirectamente, el presidente inmediatamente lo llama cuando se hace su público y lo destituye y le dice cómo usted utilizó mi nombre para dar ventaja a un empresario en particular. Pero la explicación del presidente y casa presidencial reiterada fue que estaban tranquilos con la actuación del viceministro que decía que había que agilizar un trámite de aduanas porque el presidente lo quería. Este empresario tuvo tal poder en sectores de gobierno que se presenta un proyecto de ley por un diputado, Marco Redondo, mi compañero de fracción, para poner un impuesto a la importación de cemento y el empresario dos veces le dan cita en casa presidencial para argumentar de que ese proyecto que lo afectaba directamente no se aprobara. ¿Cuál persona en este país tiene la dicha de que cuando un proyecto de ley le afecta porque incrementa los impuestos o porque le afecta de alguna manera una regulación de que le den dos citas en casa presidencial sólo para ese tema? El presidente… fue evidente que Paola Mora y Barrenechea estaban abrazados alrededor de los intereses del empresario y el presidente nunca ha dicho una palabra ni contra Paola Mora ni contra Mario Barrenechea. Y cuando actúa por presión contra la junta directiva, cuando tenía que actuar, actúa contra la junta directiva, incluyendo a directores como Francisco Molina y Mónica Cegnini que reiteradamente venían cuestionando el crédito y peleando con la administración y con la misma Paola Mora y los trata por igual. Entonces, yo creo que hay que realmente revisar los comportamientos. A mí me agrada lo que ha ocurrido aún sin las recomendaciones de ayer. La comisión ha tenido impacto. Todo se ha ido arreglando en el marco del sistema institucional de este país. Se creó una comisión que es parte de nuestro ordenamiento legal, en el Poder Judicial un grupo de magistrados tiene en la mira a otros, o sea, parte del sistema, y ojalá que se resuelva en ese marco y que Costa Rica demuestre que es cierto que hay altos grados de corrupción, pero que también hay un sistema preparado para resolverlo, porque eso es lo más grave de todo esto, digamos, la habilidad de un empresario para conocer las debilidades de ciertos diputados, de ciertos miembros del Poder Ejecutivo, de ciertos miembros del Poder Judicial, de ciertos funcionarios bancarios. Es increíble, es impresionante. Pero lo más grave es que haya logrado que el Poder Judicial haya sido permeado por una parte del Poder Judicial, específicamente la Sala Tercera, por un nivel de corrupción tan elevado al punto de negar, ver una prueba y decir que no existe, porque afectaba a diputados, es decir, la clase superior del poder en Costa Rica, una parte de ella abrazada con otra parte para protegerse, cuidarse y no dañarse. Y eso es de las cosas más serias y donde debe actuarse con más celeridad por el Poder Judicial. Y ya vamos a ver cada uno de los poderes. Tenemos que hacer una pausa, ¿verdad, David? Y también la afirmación suya de que cada una de las instancias que le corresponde actuar lo haga, a ver a cuáles instancias se refieren los miembros de la Comisión. Vamos a una pausa. Así es. Ya venimos. Última vez que se le vio, vestía una camisa a rayas, un suéter gris. ¿Usted cuida? Si quiere, se lo lavo. Gracias. Póngase vivo. Si no entrega las llaves del carro a desconocidos, tampoco entregue claves, PIN o información de las tarjetas. Banco Nacional. Juntos somos progreso. En un accidente donde interviene la velocidad, todos los factores están en contra. Los objetos sueltos dentro del vehículo se mueven a la misma velocidad convirtiéndose en proyectiles. Lo mismo pasa con el cuerpo. Las fuerzas de impacto a las que se somete el tejido humano incrementan la gravedad de las lesiones de forma exponencial, provocando daños severos y hasta la muerte. Pénsalo dos veces. Cuanto más rápido manejas, más rápido te matás. Levante la mano el que quiere un Nissan X-Trail 2018. Participe pagando todo con sus BN tarjetas de débito y crédito, porque por cada 10,000 colones acumulados en compras, recibe una acción electrónica. Además, se sortearán 7 BN tarjetas con 1,000 dólares cada una. Banco Nacional, juntos somos progreso. Aplican restricciones, ve reglamento en www.bncr.fi.cr Hola, ¿qué tal? El turismo es una de las principales fuentes de ingreso en Costa Rica. Sin embargo, tenemos el reto de que el turismo se vincule más con el desarrollo local para mejorar la calidad de vida de las poblaciones donde estas actividades se desarrollan. De eso vamos a hablar esta semana aquí en Una Mirada, aquí en Canal 13, el miércoles a las 10 de la noche. Acompáñenos. La tormenta tropical Neide dejó gran destrucción a su paso y cientos de familias afectadas. Pero ellos no están solos, cuentan con nuestra ayuda. Por eso, este verano disfruta de las aguas termales y las playas de Guanacaste y de Osa, la exuberancia del paisaje de Monteverdi y Montes de Oro, del aire fresco en Zambito de Cotobrus, de un delicioso cafecito en la zona de Los Santos, o de las vistas espectaculares de la ciudad desde Acerrí y Acosta, y así ayuda a que ellas y ellos se levanten de nuevo. Gobierno de la República. BCR, BCR es mucho más que una tarjeta para comprar, un millón de colones podrías ganar. De todo lo que pagas en Navidad, cada semana tres ganarán, doce personas el año en total. Los ticos siempre felices estarán, aunque la nieve nunca caerá. El Banco de Costa Rica le desea felices fiestas. El Banco de Costa Rica El Banco de Costa Rica También hizo circular ayer Mariano Figueres, quien es el director de la DIS, sobre los cuestionamientos y sobre la solicitud de renuncia que se le hizo también, bueno, o el consejo que se le dio al presidente para que pidiera la renuncia a don Mariano Figueres. Vamos a escuchar lo que dice el director de la DIS. Hemos apoyado de manera decidida el trabajo de la Comisión y reconocemos absolutamente la importancia del control político en el Estado de Derecho. Incluso hemos colaborado aportando a la Comisión todos los documentos necesarios a fin de que sean usados como elementos probatorios. Sin embargo, no puedo yo estar de acuerdo en que por confines político-electorales se saquen conclusiones dentro del informe que se presentó hoy, que son totalmente carentes de pruebas. Por un lado, se asume que yo recibí un informe del gobierno pasado sobre las actividades del empresario Juan Carlos Bolaños. Esto es absolutamente falso. De existir ese informe, me parece que le corresponde al gobierno anterior dar cuentas de dónde es que está él mismo. Por otro lado, yo reitero que nunca he tenido ni tengo ninguna relación con el señor Juan Carlos Bolaños, ni personal, ni laboral, ni profesional. Se argumenta que yo falté a mis deberes al permitir el ingreso del señor Bolaños a casa presidencial. Sin embargo, no me corresponde a mí controlar quiénes son los asistentes a todas las reuniones en casa presidencial. Y si eso hiciera, precisamente eso sería realizar funciones de policía política. De tal manera que considero que en ningún momento he fallado mis deberes como funcionario público. Por otro lado, sobre mi nombramiento como comisionado presidencial para la reconstrucción posterior al impacto del huracán Otto, esta se apega absolutamente a la legalidad, de acuerdo al artículo 102 de la Ley General de Administración Pública. Siendo así, esta designación para atender la emergencia como recargo a mi labor desde la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional encaja en la potestad del superior jerárquico para asignar determinada función a su inferior, esto mediante una orden por razones de oportunidad y conveniencia. Bueno, ese es el mensaje, la reacción que dio Mariano Figueres, director de Inteligencia y Seguridad. El señor Pública, presidente de Inteligencia y Seguridad, dice que también que se saquen conclusiones carentes de pruebas y con fines políticos electorales, no hay elementos probatorios. Él nunca recibió un informe de casa presidencial sobre las actuaciones o quién era Juan Carlos Bolaños y además todavía no ha entendido, pero él se defiende el cuestionamiento que ustedes hacen de que él fuera el comisionado para la reconstrucción tras el huracán Otto. Es decir, él se defiende, ese nombramiento invoca un artículo del 102 de la Ley de Administración Pública que se lo permite, que el presidente pueda asignarle esas funciones. Reacciones aquí en la mesa. Patricia. Bueno, a mí me parece que no es eso, por lo menos en mi caso no es si hizo bien el trabajo con relación a lo del huracán o no. Creo que don Mariano y si no pues sus compañeros de gabinete y de Poder Ejecutivo lo mintieron bajo fe de juramento en la Asamblea. Ahí quedó documentado, por ejemplo, su intervención, la intervención de don Mariano en el nombramiento de don Mario Barrenechea, personaje que llegó al banco con la clara intención de hacer lo que hizo. Creo que fueron tres o cuatro días después de ser nombrado gerente general que empieza ya a hacer las gestiones para conseguir el crédito para el señor Bolaños. Don Mariano creo que faltó a lo que es su responsabilidad. Yo le pregunté cuando nos acompañó en alguna audiencia si a él no le parecía que debió de haber advertido al señor presidente de la República a qué personaje era el que iba a recibir y a regalarle 40 minutos para oírle sus quejas, porque eso parece ser que llegó a hacer, a quejarse de lo mal que le iba en los negocios. Así que creo que en este caso también de la solicitud que se le hace a don Luis Guillermo para que destituya a don Mariano, creo que contamos con los elementos suficientes como para poder respaldar lo que estamos diciendo. Creemos que ha sido un funcionario que no ha cumplido con su deber. Él no cuidó al primer mandatario, él no cuidó la casa presidencial, él permitió que se consolidara una relación del señor Bolaños con el primer ciudadano de este país que es don Luis Guillermo Solís. Él dice que, dice claramente, vamos a ver, que él no tiene por qué estar investigando todas las personas que llegan a la casa presidencial, si no sería policía político. No, yo creo que efectivamente si una persona llega ocasionalmente con una cita puntual, primero hay un filtro de la misma casa presidencial que determina a qué es lo que va y tiene que cumplir con las labores para las cuales el presidente recibe. Y nosotros hemos sido muy enfáticos en decir si va a recibir un grupo sindical, un grupo empresarial, pero es que acá no solo recibió una persona para sus intereses específicos, y aquí es donde nosotros decimos que se falta el deber de prioridad porque se trata desigualtariamente a los ciudadanos costarricenses. Yo quisiera saber cuál otro ciudadano costarricense pide siete citas en el transcurso de un año y es recibido en casa presidencial. Pero cuando una persona va siete veces a casa presidencial, y si la persona encargada de cuidar y vigilar al máximo ciudadano de la República no determina que llegaron ahí, ¿qué es lo que está haciendo? No le estamos pidiendo que cada persona que saca una cita se le haga un perfil o que se le investigue. Es una persona que había un antecedente de la dirección que él tiene. Yo quisiera saber... Él dice que no tiene el informe. Bueno, es que es muy fácil decir ahora que no... Que no hay ningún informe. Es muy fácil decir que no se tiene, pero yo vuelvo a lo que ya puntualicé al inicio de esto. ¿Quién era el anterior director? ¿A quién le tenían que dejar un informe? Y yo no veo al señor Mariano Figueres pidiéndole cuentas a su antecesor, porque es que él fue el mismo que lo recomendó para que siguieran a este gobierno. ¿Por qué en lugar de señalar así y dejar en el aire responsabilidad de la administración anterior, que diga con nombre y apellidos quién le tenía que dejar a él un informe? Se llama el anterior director de la DIS, eso es lo que dice nuestra ley, y es la persona que él recomendó para que fuera ministro de Seguridad. Celso Gamboa. Celso Gamboa. ¿Y si Celso Gamboa hubiera ocultado ese documento? ¿Pero por qué no lo ha señalado? ¿Por qué no ha sido enfático Mariano Figueres en decir tal persona tenía que darme ese informe y no nos lo dio? Es que volvemos a lo mismo que señala don Otón. El viceministro de Hacienda hace cosas en nombre del presidente que son a todas luces exponiéndolo. ¿Y qué hace el presidente? Guarta silencio. Mariano Figueres, si lo expone el anterior director de la DIS, ¿por qué no expone a su ex ministro de Seguridad a quien él recomendó y le dice a la prensa que el señor Celso Gamboa entonces no le dejó a él los informes? Pero hay silencio y se trata de diluir en una cortina de humo diciendo la administración anterior es el responsable, como si la figura específica de la administración anterior no hubiera sido figura de este gobierno. Eso es lo que llama a la duda de que realmente se está ocultando información, que hay cosas que realmente desde la dirección de inteligencia y seguridad de este país no se están haciendo bien. Bueno, en mi caso no crea que es placentero estar repitiendo los errores de las personas. Hay un informe hecho multipartidistamente, decir, como dice don Mariano, que es por politiquería… ¿Quién es político-electoral? Es decir, ya la renuncia de Mariano la pidió una persona muy cercana a casa presidencial, Carlos Alvarado, el candidato del PAC, lo pidió hace semanas. El informe lo firma los dos diputados del PAC, esta recomendación, que estábamos en la comisión y todos los demás partidos políticos. Y sí molesta un poquito, que crean algunos de las personas que están mencionadas en el informe, que se come cuento. Es decir, Paola Mora es cercanísima a Mariano Figueres. Los dos llegaron al PAC de un partido y se aliaron y ayudaron a ganar las últimas elecciones. Y de Mario Barrenechea tiene una amistad vieja con él, lo más dentro de las mentiras de gente como Ronald Solís, de la directiva del Banco de Costa Rica, pero se le sacó que había Mariano Figueres influido en el nombramiento de Barrenechea. No iba a saber, Mariano, quién era este personaje, al cual Paola Mora y Barrenechea le estaban dando un tratamiento que a ningún acreedor del sistema bancario o por lo menos a muy pocos se les ha dado, un privilegio de cambiar reglamentos sobre garantías, de cambiar procedimientos sobre cumplimiento del contrato de crédito, sobre lo que se define como mora o no mora, que al hijo de Barrenechea le interesaba que este negocio saliera bien, porque a Barrenechea le interesaba porque su hijo tenía que ver con el negocio del cemento, a pesar de que estaba en el banco gerenciando esta operación de crédito, personas íntimas de Mariano Figueres. Y Mariano Figueres mismo, para justificar la existencia de una institución que yo no sé por qué existe, la DIS, ha dicho que es más allá de la policía política, como se ha cometido errores la fiscalía, la dice en el pasado, es para combatir la corrupción, ayudar en las investigaciones del narcotráfico, cómo no investigó a este empresario que con todos estos antecedentes, que además estaba en el radar del ministro de Seguridad, amigo también de Mariano y compañero de gobierno, desde el gobierno de Laura Chinchilla cuando hubo preocupaciones por las presiones y las actuaciones de Juan Carlos Bolaños. Entonces, ahora de repente no se conocía, no se sabía y sí, no es vigilar quiénes entran a casa presidencial. Yo no digo que cuándo va a ir un diputado, un diputado es un diputado, el presidente de un sindicato, el presidente de una cámara, el presidente de un grupo cooperativo, pero cuando se trata de una persona en particular que está haciendo gestiones en el Estado, las alarmas debieron haberse elevado, si es que tienen algún sistema, si es que la DIS está en algo que tenga que ver con la inteligencia y la seguridad del país en todos los frentes. Yo quería consultarles a ustedes también por el tema de la Procuraduría de la Ética. Ustedes enviaron ayer, no sé, como a 10 personas, creo, 8 o 10 personas a la Procuraduría de la Ética, entre esos el presidente de la República. ¿Cuál es el papel que va a estar jugando la Procuraduría de la Ética? ¿Por qué es que se envía ahí? ¿Y qué pasa también con el tema del tiempo para resolver? Porque, por ejemplo, en el caso de Huelme Ramos, si termina siendo electo como diputada en cuestión de meses, tendrá también una inmunidad. Y no sé qué podría estar resolviendo también la Procuraduría. Bueno. ¿Cuáles son esos nombres en la Procuraduría de la Ética? Antes de los nombres, la pregunta es ¿por qué a la Procuraduría de la Ética? Nosotros, en el informe, cuando se pueda leer de forma integral de parte de quienes quieren accesar lo que ya está en el sistema de la Asamblea Legislativa, hay un marco jurídico bajo el cual trabaja la Comisión Legislativa. Hay un marco que nos dice cuáles son los alcances que tiene la Comisión. Y parte de esos alcances es que hay un voto de la Sala Constitucional que nos dice que las acciones que se analicen y sobre las personas que son responsables de esas acciones deben remitirse al órgano competente para la realización que debe darle un debido proceso según corresponda. Todas estas personas fueron remitidas finalmente a la Procuraduría de la Ética porque a consideración de la totalidad o la mayoría de los miembros, según se dieron las votaciones de la Comisión, están cometiendo actuaciones que podían rayar o pasarse, incumplir con el deber de probidad. Y entonces, el órgano competente para determinar y establecer esas sanciones correspondientes es la Procuraduría de la Ética. Por eso es que se remiten estas personas para que sean finalmente investigadas, se les dé el debido proceso y se llegue a las sanciones si incumplieron con sus funciones y con las faltas al deber de probidad. ¿Cuáles son sus nombres tal vez para repasarlos? ¿Puedo mientras tanto ampliar un criterio de probidad? En Costa Rica hay legislación muy concreta y profusa y normativa que tiene que ver con la probidad y la ética, es decir, lo que no se considera delito sino transgresiones contra la ética. Está la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, el artículo 3 define qué es probidad y el artículo 4 define cuáles son las sanciones ante esas fallas. Hay resoluciones que ha tomado la Contraloría General de la República, que es parte de ese cuerpo normativo, hay tratados internacionales sobre fallas a la ética y a la probidad. Ese marco normativo es el marco normativo, además de las leyes generales que tienen que ver con ética y probidad, no delitos penales, aunque algunos de ellos derivan en ello, en delitos, y la Procuraduría los debe analizar. Y lo que estamos diciendo en los diversos casos es dele una mirada a este caso. Nos parece que podrían haberse cometido fallas al deber de probidad y que tome la decisión la Procuraduría de la Ética con las herramientas investigativas que tienen, con plazos que ojalá sean cortos por diversas circunstancias. Eso es lo que hemos hecho. Si nosotros lo hacemos es porque creemos que hay fallas al deber de probidad, pero es necesario que el órgano que sabe constatar y tomar decisiones sobre ese campo lo haga. Y sí lo ha hecho con diputados, acaba de tomar una decisión en relación con Víctor Morales Zapata, la Procuraduría de la Probidad. Claro, no existe un régimen por culpa de la Asamblea Legislativa para sancionar a diputados por faltas al deber de probidad. Hay proyectos de ley, hay reformas constitucionales que debieron haberse aprobado hace muchos años y que hay un grupito de diputados hipócritas que dicen que están de acuerdo, pero hacen todo lo que puedan para que no avance la reforma y no avanzan. Pero yo espero que uno de los resultados de este informe sea el que la mayoría, que creo sí queremos que eso ocurra, materialice esos cambios en la normativa para que los diputados sean sancionables por faltas al deber de probidad. Sí, Patricia, bueno, vamos a repasar esos nombres. Los nombres. El presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, el diputado Johnny Leiva, el diputado Rolando González, el exdiputado Walter Céspedes, el exviceministro de Hacienda Fernando Rodríguez, el exministro de Economía Huelme Ramos, el exdirector de Aduanas Benito Cogui, el actual gerente del Banco Costa Rica Mario Guarrenchea, el exdirectivo Alberto Raben, la exdirectiva Paola Mora, el exdirectivo Ronald Solís y el exdirectivo del BCR Gustavo Arias. ¿Porto que ahora están bien? No, ellos ya tienen procedimientos y penales. Patricia Mora. Sí, yo quisiera quizás más allá del enlistado de nombres mencionado por don Ronnie, dejar claro ante la ciudadanía, lo nuestro ha sido una labor de control político, eso es lo que nos corresponde. Porque nosotros no somos, como bien lo decía ahora María, nosotros no somos un estrado judicial, ni siquiera teníamos las herramientas y por eso hemos pedido desde el inicio, desde el primer día que sesionó la comisión, pedimos la ayuda del organismo de investigación judicial, ayuda que se nos negó en un primer momento y fue hasta que cambiaron los aires dentro del poder judicial, que nos fue facilitada la colaboración de una experta en análisis criminal, que nos ayudó evidentemente a concatenar todos los hechos. Lo que hemos hecho, repito, es un juicio político y son recomendaciones de carácter político. Y creo que ese es el enorme aporte. Por eso hago mías, obviamente, las afirmaciones de Don Otón en el sentido de que hoy mismo estaré por mi lado, y sé que lo haremos todos, impulsando en el plenario para que se mocione conseguir 38 votos, que es lo que se necesita, el apoyo de 38 parlamentarios, y que sea en el mes de enero que este parlamento, como una muestra más de transparencia ante la ciudadanía, se comprometa ante las recomendaciones que el informe tiene. Es decir, conocer con seriedad el informe. Hay nueve fuerzas parlamentarias representadas en la Asamblea Legislativa y yo creo que es momento de que se le dé a la ciudadanía y al país el regalo, digamos, de ver un esfuerzo colectivo, un esfuerzo unánime, como creo que se refleja en el informe, de ponerle un alto a un clima de corrupción generalizada. O sea, esperarían que se apruebe ese proyecto. Ah, sí, evidentemente. Y el informe mismo. El informe. Y aprobar el informe, doña Laura, es decirle sí, digamos, a las recomendaciones que aquí hacemos en cuanto a impulsar iniciativas parlamentarias diversas. Bueno, las recomendaciones también tocan al poder legislativo. Por qué se citan estos diputados, parte de la información que hay es que ellos habrían contribuido a beneficiar, digamos, con sus acciones al empresario Juan Carlos Bolaños. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con el tema legislativo y el tema también judicial y más aquí en el análisis que están haciendo miembros de la comisión sobre el informe final del caso de los dos créditos, el de Copelesca y el del cemento chino. Ya venimos entonces. Al cancelar tu marchamo en Banco Cristal, el marchamo de este y el próximo año te podrían salir gratis. Son cinco ganadores de un millón de colones cada uno. Recibí dos acciones electrónicas para participar en el sorteo cancelando en BancoCristal.com o recibí una acción electrónica si cancelas en cualquiera de nuestras tiendas. ¿Qué esperas? Paga tu marchamo en Cristal y te podría salir gratis por dos años. Cristal, el banco que nació para la mujer. Ser bombera es una tarea dura con decisiones difíciles para ayudar a todas las personas. Por eso me informo para tomar las mejores decisiones. Soy la teniente Carolina Fernández del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Este 4 de febrero me enfrento a una decisión muy importante, votar, que no se toma a la ligera. Por eso me informo, porque un voto informado es un voto inteligente. Sea responsable con Costa Rica. Ellas saben lo que quieren y lo que es mejor para los suyos. Por eso decidieron ser una BN Mujer al abrir su cuenta con el Banco Nacional. Usted también puede ser una BN Mujer y acceder a múltiples soluciones financieras que le permitirán alcanzar su sueño de estudiar, vivir con tranquilidad, ahorrar para su vehículo o emprender. BN Mujer somos mujeres y tenemos un banco que va con nosotras, porque solo juntos somos progreso. En el Banco Nacional estamos listos para escucharla. Banco Cristal, el banco que nació para la mujer, presenta... ¿Por qué no llevar la comida a los clientes? Podríamos venderla en bandejas por la tienda como en las ferias. Frutas acrameladas, conos de helado... Por un centavo. Busca en tu inventario qué artículos podemos rebajar. Rebajas en Selfridges. Eso tengo que verlo. Mister Selfridges. Todos los jueves a las 9 y 30 de la noche. Solo en 13 Costa Rica Televisión. ¿Viste esta promo? Te puedes ganar un salario de un millón de colones al mes. ¿De un millón de colones al mes? ¿Por todo un año? ¿Un millón de colones al mes por todo un año? Un salario de un... ¿Aló? ¿Del Banco Popular? Millonario por un año. Pague con sus tarjetas de débito y crédito del Banco Popular. Y acumule acciones electrónicas para ganar un salario de un millón mensual por un año. Es un ganador por semana. Banco Popular. Valoramos su trabajo. Siete, veintiocho minutos de la mañana. Esta es la revista y estamos con los miembros de la comisión, con algunos de ellos, el presidente de la comisión. Queríamos ampliar las recomendaciones que ustedes hacen en torno al poder legislativo. Pero, claramente, aquí no están, bueno, sí están diputados que se envían a lo que vos preguntabas, David, a la Procuraduría de la Ética Pública. Es el caso de Johnny Leiva, anterior jefe de campaña del partido. De don Rodolfo Pisa. De don Rodolfo Pisa, del Partido Unido de la Sociedad Cristiana. Y Rolando González también. Rolando González también. Y, bueno, ya Otto Guevara e igualmente Víctor Morales Zapata. Tienen procedimientos en la Fiscalía y también en la Procuraduría de la Ética. Es así. Don Ronnie Monge. Sí. ¿Por qué se hacen estas recomendaciones? ¿Cuál fue el papel de los diputados en torno a este tema? Bueno, yo creo que aquí es importante terminar de que a nivel de configurar las posibles responsabilidades no sólo se analiza las cosas que son evidentes. A nivel de análisis también se dan lo que se llaman indicios, que son esas casualidades, diría uno, que pueden llevar a confirmar que hay la posibilidad de beneficios directos para otorgarle facilidades al empresario Juan Carlos Bolaños. Entonces, aquí lo que se ha determinado con las personas que han sido señaladas, como de los compañeros diputados, algunos no se les envía a la Procuraduría de la Ética porque ya tienen procedimientos, como usted lo señaló, establecidos dentro del Poder Judicial y se les está investigando causas delictivas. Los compañeros que fueron enviados a la Procuraduría de la Ética, tenemos por constatado, uno, que hubo reuniones con el señor Juan Carlos Bolaños. En algunos casos, más de una, dos o tres veces, que tuvieron inclusive cenas o almuerzos con ellos, que además tuvieron algún tipo de beneficio de las cosas que tienen Juan Carlos Bolaños. Materiales, viajaron en helicópteros o en aviones o solicitaron el uso de helicópteros. En algunos de los casos nos generó duda que el viaje se hace en una fecha, que el pago es un día antes de la fecha, pero que el cheque es cambiado casi dos meses después, después de que sale a la luz pública a través de un medio noticioso, la noticia. Entonces, eso que uno no podría decir que es, hay certeza, pero sí hay indicios de una vinculación. Entonces, esos indicios de la vinculación son los que nos lleva a determinar que es necesario que la Procuraduría de la Ética inicie un proceso donde se les dé a ellos el derecho de defensa. Hay que tomar en cuenta que todas las personas que llegaron a la comisión llegan en calidad de testigos, no investigados, y entonces darle esa posibilidad. Pero para la comisión hay situaciones lo suficientemente graves, porque no se envió a todo el mundo la Procuraduría de la Ética. Hay situaciones lo suficientemente graves, por lo menos de manera indiciaria, que nos someten a la posibilidad de enviarlos a la Procuraduría de la Ética para que se les investigue. Sí, ahí, con relación a lo que puede haber sido la penetración de este joven millonario apellido Bolaños en el primer poder de la República, con asombro uno se entera de que ahí en una oficina asignada al Partido de Unidad Social Cristiana, a dos metros de la entrada del plenario, una tarde cualquiera, este joven empresario tiene la capacidad de convocar a diputados de la Unidad Social Cristiana, del Partido de Liberación Nacional, del Movimiento Libertario, del Partido Acción Ciudadana, pero eso es síntoma de que algo está mal dentro del Parlamento, de que hay señoras y señores diputados que no saben para qué llegaron a ocupar una curul. Y ese es el señalamiento mayor, de que es un recordatorio de que somos empleados, así empleados de la ciudadanía, para eso se nos paga, para estar ahí, y no para cobijar a personas que no actúan, en primer lugar, y aunque actuaran con total honestidad, no estamos ahí para hacer favores personales a nadie. Entonces, me parece que efectivamente en el caso puntual de algunos compañeros, pues hay algunos que ya tienen un proceso en curso, y hay otros que no han, ante los ojos de los integrantes de la Comisión, no han actuado apegados a unas normas éticas que son las que debemos respetar, quienes estamos ahí en el Parlamento. Entonces, Luis. El tráfico de influencias... ¿Cuál fue el papel de ellos? Es un delito serio, es cuando se utiliza el poder y se trafica a cambio de algo ese poder para beneficiar a una persona, que es la que retribuye, y estamos nosotros en el borde de eso. Entonces, que la Procuraduría de la Ética lo analice, y en el caso de los diputados que sígan el curso en la fiscalía y en el Poder Judicial que está investigando delitos. No es que un diputado no debía hacerse, eso que dice Patricia es una verdad cosmológica, cómo una persona puede tener esa capacidad para reunir a un montón de diputados ahí en la Asamblea Legislativa. Además, entró un montón de veces a la Asamblea Legislativa, algunos cuando nos dimos cuenta quién era lo echamos de una vez, de nuestras oficinas. Pero igual, usted se puede reunir con empresarios, con un líder sindical, con un agricultor, pero cuando usted también incurre en acciones para privilegiar las necesidades de esa persona y cuando además hay recepción de algo a cambio, un regalito de acá, un vuelo de helicóptero, cuando hay una relación de ese tipo y sobre todo cuando se dan esas reuniones. Está el escándalo ya en la prensa, ya el diario Extra desde agosto del 2016 y hay antes noticias, está en la prensa. En la Asamblea Legislativa Patricia Mora presenta una moción en control de ingreso y gasto público y el tema está en la Asamblea Legislativa y algunos de estos diputados siguen reuniéndose con él y siguen en el foro legislativo defendiendo los intereses, evidentemente tratando de encubrir sus intereses. Entonces, por eso es que hemos tomado esa decisión, que también causan enojos y causan molestias, pero si no tenemos la capacidad de, a pesar de ser personas que vemos todos los días, de tomar estas decisiones, que fueron unánimes, unánimes, entonces no le hubiéramos cumplido al país desde la comisión, porque si algo es peligroso, reitero, es cuando el poder se utiliza para beneficiar intereses particulares. Y este Juan Carlos Bolaños logró encontrar en parte de la Asamblea Legislativa gente dispuesta a ayudarle a cambio de alguna cosita. Encontró gente en el Poder Ejecutivo, en la misma tesitura, encontró gente en los bancos, encontró gente en el Poder Judicial, en el Poder Judicial dispuesta a ayudarle. Y eso es lo grave de este caso de corrupción, es decir, traficote de influencias, traficito de influencias, intentos de una coalición entre unos intereses particulares de un empresario y gente con poder en los varios poderes del Estado. Y eso es lo que nosotros hemos descubierto y lo que debe detenerse. Pasemos al Poder Judicial, porque también hay alguna información interesante que nos trae Ronnie Monge, presidente de la comisión, que es parte del trabajo que María Carmen Vargas, analista criminal, investigadora de la OIJ, ha hecho. Poder Judicial, don Ronnie Monge, recomendaciones y el análisis del papel que jugó Sala Tercera, igualmente, sí, en este tema. Bueno, el Poder Judicial efectivamente es uno de los actores en esta trama, como ha señalado doña Patricia Mora en muchas oportunidades. Y creo que es trascendental, porque cuando se le hace pensar a las personas que pueden cometer cualquier tipo de actuación, teniendo en cuenta de que están protegidos dentro del poder de la República, que los puede sancionar, es lo que les da mucho más libertad y casi... ¿Qué inmunidad? Es inmunidad no legal. ¿Qué inmunidad? Sí, pero además les da a las personas que están cometiendo esos actos en el Banco de Costa Rica, en aduanas, de parte de los miembros de la Asamblea Legislativa, del Poder Ejecutivo, esa certeza de que no importa lo que se haga, igual voy a salir exonerado y no les va a pasar nada. Y aquí se analizó desde dos ámbitos, el primero es la labor de la Fiscalía, tres ámbitos, la Fiscalía General, que es quien acusa en Costa Rica, entonces si no hay acusaciones bien fundamentadas, si la prueba que se recaba no es lo suficiente cuando se envía a sala tercera para que se diga que no hay elementos suficientes para elevar a juicio, se dan un montón de factores que venían utilizándose, yo creo que no de ahora, sino inclusive años atrás para proteger a ciertas personas. Además, si quien debe resolver tiene contactos, como en el caso se ha señalado acá en sala tercera del señor Celso Gamboa, todavía hay una mayor protección y por eso se hace un análisis también de la sala tercera, donde se le hace un reproche a la no evaluación fuerte de esa prueba que se dio en el caso de los diputados Otto Guevara y Víctor Morales Zapata, que si bien es cierto de repente no habían los elementos necesarios para la elevación a juicio, también es cierto que el análisis que se hizo en la Fiscalía General de la prueba no fue bueno, que además la Fiscalía pudo haber solicitado otras acciones adicionales para tratar de tener un mayor elemento y cuadro probatorio antes de subir el caso a la sala tercera y eso pudo haber sido eventualmente señalado por la sala, por supuesto que deja una gran cantidad de dudas y por eso uno de los señalamientos más fuertes que hace la comisión es al Poder Judicial en la sala tercera, en la Fiscalía General, tanto al exfiscal general como a la exfiscal adjunta Berenice Smith y un capítulo aparte de todo lo que tiene que ver con el magistrado Celso Gamboa donde a consideración de la unanimidad de los miembros de la comisión faltó a la verdad y sobre todo eso cuando una figura tan importante como es un magistrado de la sala tercera se le cuestiona la veracidad de sus palabras ponen entredicho a todo el Poder Judicial y por supuesto que ahí se tiene que ser muy estricto de parte de la Asamblea Legislativa. Creo que con relación a lo del Poder Judicial desgraciadamente lo que hemos tenido ante nuestros ojos de alguna manera desnuda el mito del derecho de que la justicia es ciega. No fue ciega la justicia aquí. Nosotros nos encontramos en el Poder Judicial con una fiscalía general perdón lo rotunda con una fiscalía general corrupta que engavetó todos los casos que le llegaron en donde estaban involucrados personajes políticos de este país. Todo lo engavetó, todo lo desestimó el señor Chavarría. Eso parece que se acabó. Nos encontramos con una sala tercera y quizás ayer alguien me preguntaba qué es lo que más digamos me ha conmocionado en todo el proceso y fue el momento en que ayer en compañía de los dos diputados del PAC doña Nidia Jiménez y don Otón Solís salvamos un voto en relación a los magistrados de la sala tercera porque consideramos que debía de ser así de severo como nosotros lo afirmamos a ellos nosotros estamos pidiendo que se les destituya que no puede una sala tercera que desestimó un legado así que el organismo de investigación judicial le dio no podía en cuatro días desestimarlo ellos no pueden seguir siendo los integrantes de la sala de lo penal creo que efectivamente y luego a la par de lo de la fiscalía de lo de la sala tercera situación de la sala tercera que ha sido anunciada ya desde hace meses doña Laura por un el ex magistrado José Manuel Arroyo ha dicho lo que lo atención dice cuando abran esa puerta de la sala tercera entonces si pienso que además y con esto termino eso es lo más grave de este caso que tocó al poder judicial eso es lo más grave efectivamente yo quiero con la esperanza de que los otros magistrados de la corte plena los magistrados decentes Nancy Hernández Fernando Cruz Paul Rueda la gente que no le tiene miedo a las cosas y los otros decentes que hay perdonen que no mencione todos se percaten de lo que pasó lo que pasó fue que en la sala tercera instruido el caso construido el proyecto de resolución por el presidente de la corte plena que pasa que también es miembro de la sala tercera Carlos Chinchilla vieron estaban investigando estaban decidiendo sobre si dos diputados Morales Zapata y Guevara Gut tenían algún vínculo con Juan Carlos Bolaños y concluyeron que si bien es cierto habían llamadas muchas llamadas entre esos dos diputados lo cual no revela nada porque entre nosotros nos tenemos que llamar que no habían llamadas y contactos telefónicos entre Juan Carlos Bolaños y Zapata y Juan Carlos Bolaños y Guevara Gut o sea una negaron existiendo ese hecho lo negaron y si vieron la prueba porque vieron las otras llamadas pero como se trataba de diputados como se trataba de gente con poder entonces decidieron decir que no existía esa prueba y si no es porque don Walter Espinosa el director de la OIJ ha congojado denuncia miren nosotros investigamos y tenemos centenares de llamadas entre el empresario y estos dos diputados nada pasa nada pasa se lo tenían guardadito porque se trataba de gente con poder dos diputados que querían proteger porque los diputados votamos reelección de magistrados etcétera es un acto de profunda corrupción la sala tercera es profundamente corrupta el resto del poder judicial tiene que saberlo para destituirlos iniciar el procedimiento y tienen que irse porque si hubiesen hecho esa negación de prueba con una persona humilde que se robó algo de un supermercado ante un caso de casación no es con gente con poder que acomodaron todo para decir esa prueba no existe reitero no es que no les llegó no es que no la examinaron la examinaron y decidieron que una si vieron una parte y la otra decir no existe un acto de corrupción de los más grandes que se pueden dar en un sistema en que es que tienen que juzgar porque estamos hablando de los magistrados de la sala tercera de ahí para arriba en materia penal no existe nadie en Costa Rica de ahí para arriba sigue Dios ellos son los que deciden en la última instancia en casación y cuando se trata de gente de la clase política como diputados pasa por ellos el proceso inexorablemente aunque no hayan apelaciones no hay un proceso contra gente de la clase política nosotros los diputados que no vaya ahí y si esa es la actitud que tienen cuando se trata de gente con poder revela corrupción enorme agréguele los otros hechos alrededor de Celso Gamboa y por esto es grave y por eso tres diputados todos pedían la destitución pero con un procedimiento ahí que no nos gustó a algunos de nosotros que se vayan y el Poder Judicial debería actuar de manera inmediata y no posponer esto para mostrar que efectivamente el sistema institucional de este país está sano que hay manzanas podridas pero que estamos dispuestas a echarla a donde pertenece lo podrido al basurero de la historia María Carmen Vargas analiza nos quedan unos minutos investigadora la OIJ ella hay algunos elementos vamos a despedir a don Rony Monge presidente de la comisión él va para otro programa radiofónico en donde va a ser entrevistado le agradecemos muchísimo que haya participado con la entrevista y dejamos a María Carmen en estos minutos Vargas analista sobre lo que usted tuvo que investigar y documentar claro vamos a ver un extracto de lo que es la línea de tiempo la cual está corriendo ahí vemos un extracto del mes de abril del 2017 ahí podemos comenzar a ver un poco de los eventos que se han marcado como de importancia y que la misma comisión determinó de interés para que fuesen mostrados y fuesen tomados como elementos de interés para el informe que se desarrolló ahí vemos uno de fecha para mencionar algunos del 6 del 4 del 2017 en donde consta un informe de auditoría realizado por el señor José Manuel miembro auditor del Banco de Costa Rica posteriormente y más abajo podemos observar con fecha 18 del 4 del 2017 una visita del señor Celso con Celso Gamboa con don Juan Carlos Bolaños a la fiscalía de Providad entonces esos son algunos tal vez si me ayudan corriendo ahí como podemos observar ahí vemos más eventos que fueron considerados de interés que se fueron graficando propiamente consisten aproximadamente cinco lo que nosotros llamamos entidades las cuales están en líneas por colores que representan cada uno de los poderes y el sistema bancario nacional y la de color morado que es la empresa Sinocen propiamente ahí lo que se va a ir representando es todos esos hechos trascendentales que fueron marcando la pausa para ir conformando el informe y dándole una secuencia lógica a la información para que pudiese llegar a las conclusiones y recomendaciones que los señores diputados establecieron el día de ayer Interesante porque también se citaba a Celso Gamboa y ustedes dieron un capítulo sobre el tema de Celso Gamboa tal vez cerrando tenemos pocos minutos Acaba María de mencionar a este señor José Manuel Rodríguez para ver una de las anomalías que este señor realmente fue ahora el 20 de noviembre nombrado en propiedad como auditor corporativo y fue este auditor el que todavía el 15 de diciembre del 2016 ya cuando estaba en mora el crédito se renovó la línea de crédito porque él sostuvo engañando a la junta directiva o falseando la verdad de que todo se encontraba en orden con el señor Bolaños yo creo efectivamente que esa ese trabajo de haber volcado en una matriz toda la información ayudará Laura a que la ciudadanía pueda entender un caso tan complejo tan lleno de mil ramificaciones y de esa manera conociendo cómo puede extenderse un caso delictivo en los entre las entrañas de nuestra sociedad ayudar al poder legislativo a que continúe con este trabajo de investigación yo creo que lo de Sergio Camboa que es la pregunta de la señora Laura es gravísimo en la comisión descubrimos con personas que llevamos cómo tenía su letrado interfiriendo en la fiscalía para influir en los procesos que tenían que ver con el crédito y con Juan Carlos Bolaños y quedó tan evidente ante la comisión y el país la capacidad para mentir el viaje a Panamá con Juan Carlos Bolaños ha dado tres explicaciones una dijo que iba a traer ropa de bebé otra que iba en asuntos de trabajo y otra que iba a darle vuelta a la esposa no dice y la cuarta la que sabemos iba contratado por Juan Carlos Bolaños le pagó el vuelo etcétera para mostrarlo allá mínimo para mostrarlo como que Juan Carlos Bolaños en Costa Rica tenía amigos cercanos en el principal poder y el decidor de justicia en Costa Rica que es la sala tercera gracias gracias Patricia Mora y también María Carmen Vargas analista del OIJ por ponernos en perspectiva semejante informe ya vieron la cantidad de información queda mucho todavía pero bueno no hay tiempo tenemos que irnos viene la vuelta ciclística así que quédense con nosotros gracias buenos días hasta hace muy poco tiempo nunca he escrito poesía Escrito novela, relatos, teatro. Pero últimamente me ha dado para hacer algo que llamo semipoemas. Pues he elegido este poema que escribí hace un mes. Surgen de una manera espontánea, es muy curioso cómo se construye. De repente me siento, cojo una pequeña agendita donde voy escribiendo los poemas y me viene como un nombre. En este caso fue Corrido. Y es como una referencia a los corridos mexicanos, supongo. Y tiene que ver con todo el clima que había hasta hace un mes de tragedias tremendas sucesivas que hubo en el Mediterráneo, ¿no? Imagino que por eso el corrido se convirtió en ese relato, que es como un grito casi. Sin guitarras, ni mariachis, sin sombreros de gala y coquetos muchachos de bigote rizado y desmedido. Corrido de la frontera, de la madre entregada que lleva al niño diminuto de la mano y soñó con escuelas, juguetes, medicinas y parques frente al miedo, la hambruna o la maldita guerra. Corrido de los jóvenes valientes, de cuerpo firme y piel tostada, oscura o blanca, que miraban al mar como senda perfecta que conduce a la gloria. Corrido de la dulce mujer embarazada, que se arriesga y transporta en su vientre su único tesoro, para que el crío nazca en el paraíso. Corrido del mar bronco traicionero, poseidón desairado, cruel y vengativo que se traga a su presa. Corrido que concluye con grandes gorgoritos de estupor y de llanto. Corrido sin aplausos ni trompetas. Corrido del mar bronco traicionero, poseidón desairado, será una obsesión, será la ansiedad, será que no, no quiero evitar. Y me asusta por momentos y me gusta por igual que sea, cada vez más real. Puedo sentirte la piel, puedo probarte la miel, puedo pedirte más. Y es una fantasía tan hermosa, un sueño sin fin. Te veo ardiente, dulce y caprichosa, bailar para mí.